En una entrevista para el diario francés Le Equipe, Ronaldinho, campeón del mundo con Brasil en 2002 y leyenda del Barcelona, elogió a las dos estrellas de Argentina y Francia, Leo Messi y Kylian Mbappé, respectivamente, y aseveró que el 10, argentino, de 35 años, podría jugar hasta los 50 por su calidad única. Este es su último mundial. Yo estaba convencido de su regreso y de que iba a hacer todo lo posible para ganarlo. En mi opinión, él podría jugar hasta los 50 años, porque atesora una calidad que los otros no tienen, dijo en una entrevista a Le Equipe, el legendario exjugador brasileño. Sobre Kylian Mbappé, consideró que tiene todas las cualidades y enojió la velocidad, regate y la sangre fría ante el arco del delantero francés. Se trata del tipo de jugador que a nosotros, los brasileños, nos encanta ver jugar, añadió. Acerca de sus expectativas de la final de este domingo, Ronaldinho opinó que tendrá peso si uno de los dos equipos marca rápido, aunque aclaró que ambos combinados tienen jugadores que pueden marcar la diferencia en cualquier momento. Hasta aquí el video, no te olvides suscribirte y hasta la próxima.